Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un jueves más. Y mirad, desde que comenzamos nuestras formaciones a través de Zoom, desde el inicio de la pandemia, ya hemos hablado dos veces sobre el tema de las defensas. La primera fue una formación más general, donde vimos dónde se encuentra el sistema humanitario, cuál es su misión, cuál es la respuesta frente a los diferentes patógenos que atacan nuestro cuerpo. Y luego dimos otra más específica sobre el coronavirus y cómo actúa directamente en nuestro organismo. Ahora mismo, Jairo va a pasar a través del enlace del chat, y los que veáis más tarde este vídeo en YouTube, pues tendréis los enlaces en la descripción, ¿vale? Parezco una youtuber influencer famosa diciendo esto, solo me falta decir, por favor, dale a la campanita y dale me gusta al vídeo. No, pero mirad, os recomiendo eso, que cuando tengáis un ratito que veáis esas formaciones, porque tiene conceptos que son muy interesantes, que todos los conozcamos, y aunque en esta formación vamos a hablar también un poquito del sistema inmunitario, no tiene absolutamente nada que ver con las otras dos anteriores. Y ya, primero porque llevamos ya casi dos años de esta situación de pandemia, y cuando por fin parecía que le estábamos viendo la luz al final del túnel, pues por desgracia te pones a ver las noticias y la cosa es que no pinta nada, pero nada bien. Si buscáis en Google gripe, coronavirus, las expectativas son de total desconocimiento, porque nadie sabe cómo vamos a reaccionar, ni nosotros, ni el virus, ni la gripe, ni nada. Y como muestra, os quiero enseñar un botón para que veáis, si no lo habéis visto ya, que veáis lo que son algunos de los titulares del tema del coronavirus. Aquí estáis viendo, bueno, para los que lo veáis pequeñito en el móvil, que Reino Unido vive el peor resfriado de todos los tiempos, extendiéndose por todo el país, y como sabéis, los británicos son los primeros que la lían. Luego, el descenso de la inmunidad frente a la gripe por las medidas anti-COVID causa más infecciones, es biología pura. Otro titular, ¿cómo será la gripe? Los expertos prevén más casos y más muertes que el año pasado. Otro titular, el año prácticamente no hubo casos de gripe, pero esta puede ser histórica. Tras un invierno cálido, las siguientes epidemias de gripe empiezan antes, con más casos, nuestra inmunidad ha bajado frente a la gripe, y relajar las medidas contra el COVID no sería beneficioso. Pues cuando uno comienza a ver esto, la verdad que lo único que quiera hacer, voy a apagar las noticias y voy a dejar de leer, porque es que el panorama es totalmente desalentador. Pero ¿qué pasa? Que si lo analizamos, la teoría es cierta, porque existe una enfermedad, eso es innegable, el COVID, ¿vale?, que afecta a las vías respiratorias y genera una inflamación generalizada en todo el cuerpo. Eso, a que lo unimos con la gripe, pues por desgracia puede ser un problema muy grave. Pero no es solo eso, el problema viene como un resfriado quizás un poco más fuerte de lo normal puede afectar seriamente a personas que ya han pasado la enfermedad, que ya han pasado el COVID, pero que siguen convalescientes, que todavía tienen síntomas y tienen afecciones pasadas. Porque claro, nuestro sistema inmunitario está muy tranquilito todo este tiempo, que si el gel hidroalcohólico, que si las mascarillas, que si la distancia de seguridad, pues claro, no se llegaba a enfrentar a nada. Y ahora justo nos lo quitan todo y justo en la peor época, que es cuando llegan los resfriados, el asma, las gripes, las alergias, y el pobre mío que lleva casi dos años ahí mutis por el foro sin inmutarse de nada y totalmente desentrenado, pues le cuesta, le cuesta ponerse al día. Y mirad, yo sé que hay personas aquí, de todas clases y colores, ¿vale? Hay personas que le tendrán muchísimo miedo al virus. Hay personas que lo han pasado, hay personas que piensan que todo esto no existe, que todo esto es una patraña. Y absolutamente todas las opiniones son válidas y respetables. Primero porque, por desgracia, nunca vamos a conocer la verdad real, la realidad que está ocurriendo, porque en muchos casos parece una película de ficción, sobre todo al principio, que yo decía, Dios mío, esto ni Steven Spielberg se puede inventar algo así. Y segundo porque, por desgracia, hay muchísimos intereses detrás de todo esto que vuelvo a repetir. Nunca se va a saber realmente qué es cierto y qué no es cierto. Pero si algo tenemos en común todos, absolutamente todos los que estamos aquí, es que es primordial para nuestra salud tener unas defensas sanas y fuertes, que puedan hacer frente al COVID, a la gripe, al resfriado y al cid campeador si hace falta, ¿vale? Y quiero hacer un pequeñísimo inciso que muchas veces pensamos, no, si yo tengo el sistema inmunitario fuerte, yo me tomo, me da cualquier, tengo un poquito de dolor de garganta, o empiezo con algo, me tomo una pastilla y desaparece. O sea, cuando tú te tomas un medicamento, lo que estás haciendo es cortar el síntoma. Eso lo está afectando a que tu sistema inmunitario esté más fuerte, ¿vale? Eso es un concepto que en esas formaciones hablamos, por lo tanto no me voy a enrollar de nuevo, pero quiero que lo tengáis muy claro. Y una cosa es paralizar un síntoma y otra cosa es aumentar un sistema inmunitario y sobre todo hacerlo de manera natural, ¿vale? Que afortunadamente lo que nosotros tenemos a nuestra mano es el mayor aliado que existe, que es la naturaleza, ¿vale? Y voy a hablar de un estudio que es súper importante y que por desgracia no ha salido en ningún medio de comunicación. Aquí estáis viendo PUTMED, que es una publicación donde, es una página de internet donde se publican todos los estudios medicinales. Entonces, este está en inglés, ¿vale? Pero básicamente lo que te está diciendo es como la identificación que tiene del SARS-CoV-2, ¿vale? El famoso virus del coronavirus, con la composición del aloe vera. Y luego, más adelante, ese estudio se hizo con 16 páginas que tiene un efecto antiviral e inmunomodulador de diferentes plantas medicinales. ¿Qué pasa? Que si estáis viendo, no voy a poner todo el estudio, lógicamente son 16 folios, pero quiero que os quedéis muy importante con este cuadro de aquí. Este cuadro de aquí tiene un montón de plantas y la primera es el aloe vera con relación a lo que estamos hablando, el sistema inmunitario y al COVID, ¿vale? Entonces, yo lo que voy a hacer es haceros un súper resumen de lo que pone el estudio, ¿vale? Luego, si alguien quiere el estudio, yo se lo paso, sin problema alguno, porque además es que está en internet, es público para todo el mundo. Pues, ese súper mega estudio se hizo por una universidad sueca y cuando digo mega, no es ninguna exageración andaluza, porque realmente lo que se hizo fue tomar una base de datos de más de 5 millones de artículos que se han unido todas las bases de datos a nivel mundial que hablan de estudios científicos sobre plantas. Entonces, se han cruzado todos esos datos, se ha cruzado toda esa información, se ha confirmado que todo es real, por supuesto, y ha dado como resultado 7 plantas que realmente tienen efecto con coronavirus, de las cuales las más potentes son las 3 primeras. Y evidentemente, por orden de importancia, ya habéis visto cuál es la primera, que es el aloe vera, seguido del té verde y del té negro, del eucalipto, la equinacea, el sauco, el regaliz y el astrágalo, ¿vale? Pero sobre todo la potente, la real, la que de verdad mayor número de estudios y de veracidad posee es nuestro querido aloe vera. Antes de hablar de lo que hace el aloe vera en el sistema inmunitario, voy a hacer un súper mega resumen de lo que hace el COVID en nuestro cuerpo. Sé que muchos de los asistentes aquí lo han pasado y no querrán ni recordarlo, pero aunque la gran mayoría pasa como un resfriado, hay cierto grupo de personas que la afectan muchísimo más. Ya no es solamente la fiebre, tos o presión en el pecho, sino que hay una bajada tremenda de lo que son las defensas, una bajada de los linfocitos, una bajada de las natural killers. Por cierto, vamos a hablar del natural killers un montón de veces esta noche. ¿Alguien sabría lo que es, lo que son las natural killers? ¿Alguien lo sabe? Pues mirad, explicado muy fácilmente y de manera muy muy sencilla, las natural killers son unas células de nuestro sistema inmunitario, unos glóbulos blancos, que el cuerpo es tan sabio, tan sabio, que esas células se dedican a estar dando vueltas todo el rato, rodeando nuestro cuerpo, buscando células cancerígenas. Cuando ven una célula cancerígena, esas natural killers, asesinos naturales, lo que hacen es atraparla y matarla. Se dice que una persona a lo largo de su vida pasa por una media de siete cánceres. ¿Qué ocurre? Que no nos enteramos. ¿Por qué? Porque esas natural killers están a tope. Nuestro cuerpo está limpio, ellas pueden pasar, ven la mínima célula cancerígena, la atrapan y fuera. Fin del problema. El problema es cuando ese cuerpo está sucio, hay muchísima inflamación, esas natural killers bajan en cantidad, no hay tantísimas en nuestro organismo, por lo tanto no pueden hacer frente y el cáncer comienza a formarse. He comentado esto porque, vuelvo a repetir, vais a escuchar hablar de natural killers un montón de veces hoy. Pues eso también lo hace el coronavirus. Y luego, por desgracia, cuando comienza el problema es cuando hay una tormenta de interleuquina, que son inflamatorias y crean una inflamación tremenda en nuestro organismo. A eso se le agrega vasculitis, coagulación y el daño de infinidad de órganos. Y uno dice, con ese jaleo tremendo que hay en nuestro organismo, ¿cómo puede actuar el aloe vera? ¿Cómo puede actuar una plantita que, por desgracia, para muchas personas simplemente es buena para la piel? Pues mirad, la composición del aloe vera es extremadamente compleja. A día de hoy, en el siglo XXI, en el año XXI, no sabemos todavía, hay parte de la composición del aloe vera, que sabemos que es súper beneficiosa, pero todavía no se ha logrado descifrar a día de hoy. Y esa composición tan maravillosa varía en función de la botánica, primero de la especie, del aloe, de las determinadas condiciones de cultivo, depende del suelo, depende del riego, varía si es riego, por ejemplo, por aspersión o por goteo, varía de la época de recolección de la hoja, de la edad de las hojas, del almacenamiento y, por supuesto, del procesado. Todos estos factores influyen considerablemente en la composición y, por lo tanto, también en sus propiedades, tanto nutricionales como farmacológicas. Entonces, por eso quiero hacer muy claro, sobre todo a las personas que hoy es la primera vez, que están con nosotros, que todos los aloes que hay en el mercado es que no son iguales en absoluto, pero en absoluto y mucho menos el que tenemos nosotros en casa. Nosotros, pues como sabéis, trabajamos con el aloe vera de mayor calidad certificado a nivel mundial que existe en la actualidad y tiene infinidad de propiedades que no vamos a entrar. Vamos a hablar del tema inmunitario. ¿Cómo, habiendo ese caos en nuestro cuerpo, cómo puede hacer una planta reestructurarlo? Pues mirad, los principios activos que tiene el aloe vera que van directos a ese problema se llaman los polisacáridos biológicamente activos. Y en especial, cuando decimos biológicamente activos, quiere decir que están vivos. Es decir, que cuando nosotros tomamos el aloe vera directamente del jugo, está vivo toda esa sustancia. Pues el azemanano, que es el polisacárido más importante, es el castuai. Y ese azemanano, fijaos lo que hace, se coloca encima de los receptores de las células, del sistema inmunitario y modifica su conducta. Y lo que les dice es, oye, tú, ponte a trabajar. Así de sencillo. Primero, aumenta la formación de los glóbulos blancos, aumenta la formación de los macrófagos y de los leucocitos. Y también tiene una cosa que es súper buena, ya no es solamente que empieza a crear más y estos empiezan a trabajar más, sino que también les dice, vamos a activar la fagocitosis. Y eso es que atrapan a un cuerpo extraño, lo absorben y luego lo echan del cuerpo. Pues además de controlar el cotarro sobre la producción y la actividad de los glóbulos blancos, el aloe vera lo que hace es controlar las interleuquinas. Hemos dicho que eran las sustancias que nos inflamaban el cuerpo. Pues cuando el aloe vera llega, baja inmediatamente esa inflamación. Pero es que ya el colmo de los colmos es que hay otro de esos componentes que se llama aloe hemodina, que tiene un efecto inhibidor contra la proteasa principal del COVID. Es decir, el COVID tiene una enzima que es esencial para que viva. Pues el aloe vera lo que hace es decir, fuera y la inhibe por completo. O sea que una planta que en teoría sirve para la piel, lo primero que hace es aumenta la formación, aumenta la acción y aumenta la capacidad de todos nuestros glóbulos blancos, regula esa tormenta inflamatoria que se monta en el cuerpo, que es lo que comienza el caos en todo el organismo. Y tercero, ataca directamente a la enzima que es indispensable para que el virus viva. Y eso, eso es solo el aloe vera. Pues ahora vamos a descubrir un montón de cosas que hace el resto de la naturaleza por nosotros. Y lo vamos a descubrir de una manera muy divertida, ¿vale? Porque como sabéis, a mí no me gusta estar hablando aquí sola. A mí me gusta ver interacción y ver lo que saben mis alumnos aventajados de los jueves. Entonces vamos a hacer una cosa muy guay, ¿vale? Yo voy a poner una serie de características de diferentes principios naturales, de diferentes plantas, de lo que hacen en nuestro cuerpo y sobre todo en nuestro sistema inmunitario. Y vosotros me vais a decir, ¿cuál es? ¡Ea! Ahí lo lleváis, ¿vale? A ver, a ver, así que quien la sepa luego se lleva premio. Entonces vamos a comenzar a ver cuál es la primera, ¿vale? Mirad, esto ya os digo, puede ser o una planta o puede ser un principio activo. No di más pistas. Lo primero, ayuda a combatir virus, bacterias, hongos y gérmenes. Todo es la misma, ¿eh? Vamos a haciéndolo por partes. También aumenta y estimula el número de linfocitos y leucocitos. Es decir, lo que hacen es parar cualquier ataque de cualquier cuerpo extraño que entre en nuestro organismo y evita una infección. También estimula y activa la fagocitosis, ¿vale? Lo que he comentado de que el cuerpo ataca, se la come y la alarga al patógeno que nos está haciendo daño, ¿vale? Para que ya no es solamente que luche contra él, sino es que directamente evita que entre. también impide la síntesis de prostaglandina, es decir, bloquea la inflamación. Otra cosa que hace es antioxidante y protege a las células del daño de los radicales libres, que como sabemos eso es imprescindible con nuestro nivel de vida actual. Otra cosita que hace es que calma y suaviza especialmente lo que son las vías digestivas altas, la garganta. Es especial para todo aquel que sea cantante, que sea maestro, profesor, que esté todo como yo todo el santo día hablando, esto le viene muy bien. Luego además contiene fibra, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, selenio, zinc, betacaroteno, vitaminas, varias vitaminas del grupo B y también lleva vitamina C. Tiene propiedades digestivas y posee propiedades cicatrizantes. ¿Alguien sabría decir qué rollo echado, qué me he estado inventando todo este momento? No, es completamente cierto. ¿Alguien sabría decirme de qué hablamos? Venga Rocío, dime. Me atrevería a decir y creo que me voy a equivocar que es la equinacia. Muy bien, tenemos la primera luna aventajada de la tarde, efectivamente, efectivamente. ¿Quién premio? Mirad, todo esto, todo esto lo hace algo tan simple y tan bonito como la equinacia que es como una margarita pero morada y se dice que la equinacia es como el cerdo que se aprovechan hasta los andares? Pues exactamente igual. Si buscáis las propiedades vais a ver que es una planta mágica que hace todo eso. Pues vamos con la segunda ronda, a ver si Rocío sigue siendo la luna aventajada o se la adelanta a alguien. Mirad, ¿qué puede ser algo que es uno de los alimentos más concentrados de la naturaleza? Tiene un conjunto de vitaminas, minerales, elementos vitales que son totalmente imprescindibles y que juegan un rol decisivo en los procesos de regeneración celular. Luego, además, no necesita de la digestión, va directa a las células. ¿Vale? Posee acción antiséptica, antiviral, antimicrobiana y antitóxica. Sensible. Evita, momentín, evita el contenido, el aumento de, o sea, perdón, eleva, evita, eleva el contenido de hemoglobina en la sangre, especial para las personas que siempre tienen anemia y también, por supuesto, nuestros glóbulos blancos. Normaliza los procesos metabólicos, mejora el metabolismo basal y el metabolismo celular. El metabolismo basal, ¿vale? Es la energía que nosotros gastamos simplemente por estar vivos. Entonces, es muy importante que esto, este compuesto, planta, lo que sea, nos ayude a mejorar esa energía tanto el basal como lógicamente el funcionamiento de todas nuestras células. Además, aumenta la resistencia al frío y a la fatiga. Ejercación tonificante sobre el hipotálamo, ¿vale? Que es una parte del cerebro y ayuda a regular los niveles de cortisol. Como sabéis, el cortisol es la hormona del estrés. Entonces, mientras el cortisol más elevado lo tengamos, más estresado estemos, menos defensa, ¿qué cosas vamos a tener? Pues esto te va a ayudar a regularlo también. Posee efectos estimulantes, tonificantes y reequilibrantes del sistema nervioso. Mejora la concentración y los niveles de energía. Aumenta la vitalidad, te ayuda a recuperarte de cualquier trastorno después de estar enfermo y estimula la circulación sanguínea. Y una cosa muy importante es que ayuda también a evitar la proliferación de las células cancerígenas porque estimula la generación de esas natural killers. ¿Alguien sabría decirme de qué hablo? Está ya un poco más complicada, ¿eh? Esto puede ser varias cositas. La cúrcuma, la cúrcuma. No, no. Podría ser la jalea. Muy bien, muy bien. La jalea real. Tenemos segunda alumna ventajada de la noche. Algo que no le damos importancia, como es la jalea real que no la solemos tomar bueno, cuando estamos cansados, estamos decaídos, pues mirad lo que hace la jalea real en todo nuestro cuerpo. Seguimos con otro. A ver, ¿posee propiedades antisépticas? Antivirales, antimicrobiana, antibactericida y antiinflamatoria. Básicamente, tiene propiedades anti-todo, ¿vale? Por supuesto, antialérgica. No podía faltar. Todas las personas que sean alérgicas, esto le viene de maravilla. Es antifúngico, es decir, antihongos y sobre todo para infecciones tanto vaginales como infecciones urinarias. Es, por supuesto, un antioxidante natural. Alivia y suaviza las cuerdas vocales. Volvemos aquí de nuevo a los cantarines y a los profesores o a las personas de cara al público y todo el día hablando. También es vuestro producto. Otra cosa muy importante, ayuda a combatir la gingivitis, la caries y el mal aliento. Porque, claro, al ser anti-todo, pues, el tema bucal también elimina cualquier tipo de bacteria o de virus o de hongo que no tenga que estar ahí. Un dato muy importante, la famosa helicobacter pylori. Este producto ayuda también a combatir cualquier producto del tracto tanto digestivo como intestinal y combate la pylori. ¿Vale? También funciona con la gastritis, la diverticulitis, la diarrea, la candidiasis intestinal, etcétera, etcétera, etcétera. Otro, que ayuda a evitar la propagación de las células cancerígenas y mejorar los efectos tan dañinos, por desgracia, que tiene la quimio y la radio que nos sentimos tan mal, ayuda a sentirte mejor. Contribuye a normalizar la presión arterial. ¿Vale? Baja el colesterol, limpia la sangre y es vasodilatador. Es decir, hace que nuestros vasos sanguíneos se ensanchen. Y un dato muy interesante que yo, la verdad, que desconocía es que es buenísimo para todo el tema de la vista. Se tiene un mejor funcionamiento de lo que es cualquier patología de la visión desde catarata, desde miopía e incluso glaucoma. ¿Alguien sabría decirme de qué estamos? Propóleo, propóleo. Muy bueno, 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 bueno. La antiosis, Raquel. Yo creo que es arándanos. El propóleo, el propóleo, muy bien. Madre mía, qué alegría de clase. Genial. Pues vamos ya por casi casi los últimos. Seguimos. Mirad, bueno, aquí ya la solución, el propóleo. Otro. Posee efecto antiinflamatorio. Es un potentísimo antioxidante. Modula las funciones de las células inmunes. Es decir, hasta ahora estábamos hablando que lo que hace es subir defensa, ¿vale? Organiza el cuerpo y decir tú esto, tú esto, tú esto, tú esto. Y ataca, y venga, pum. Pero aquí estamos hablando de que la modula. Es decir, si está muy alto tu sistema inmunitario y puede atacarte, te lo va a bajar y si está muy bajo, te lo va a subir. Estimula la producción y mejora la capacidad de las natural killers, de los macrófagos y de los neutrófilos, de todos nuestros glóbulos blancos. Ayuda a disminuir la incidencia de las infecciones respiratorias. Ayuda a la recuperación a cualquier tipo, tanto de lesión física como de infección. Es esencial, pero esencial en infinidad de reacciones enzimáticas. Es decir, en infinidad de reacciones entran nuestras propias células. Ayuda a evitar el daño del estrés en nuestro ADN y ayuda a evitar el envejecimiento. Protege los vasos sanguíneos, los fortalece, protege al corazón y aumenta su capacidad. Regenera el colágeno, aquí ya os he dado la pista definitiva. Y fortalece. Vitamina C. Vitamina C. Bien. Vitamina C. Hay que esperar a que termine de numerar, ¿eh? Eso, que no te dejan, que no te dejan. A ver, esa trampa. Están metiendo en una clase de repelentes, ¿eh? Sí, sí. Genial, me encanta, me encanta. Pues efectivamente, efectivamente, es la vitamina C. Y porque no he puesto de pista que es la reina de las vitaminas, sino ya era muy claro. Por supuesto, nuestra vitamina C, que eso es... Todos, todos tendríamos que tomarlo. Y por último, ya está el súper facilón. A quien no sepa esto, de verdad, no lo vamos a dejar más entrar, ¿vale? Ya con esta pista, ya lo sabéis, ¿verdad? Posee la mayor concentración de nutrientes esenciales de la naturaleza, más de 250. Modula el sistema inmunitario exactamente igual que hacía la vitamina C, ¿vale? También lo modula este producto, o este compuesto, perdón. Es antiviral, antibacteriano, antifúngico y antimicrobiano. Una cosa muy importante para todas las personas que tienen asma y tienen alergias es antihistamínico y oxigenador. Es decir, lo que hace es que tus pulmones, tú puedas respirar muchísimo mejor y todo ese colapso que se tiene cuando, por desgracia, se tiene asma o se tiene algún tipo de alergia, desaparece. Antioxidante, por supuesto, antiinflamatorio, analgésico, que muchas veces confundimos esos conceptos. Pensamos que decimos antiinflamatorio, es quitar una inflamación, pero eso no tiene nada que ver con quitar un dolor. Normalmente, son dos conceptos muy parecidos, pero aquí es importante diferenciarlo. Te va a bajar la inflamación y te va a bajar el dolor. Por supuesto, purifica, desintoxica el cuerpo a nivel nacional. Uy, a nivel nacional. A nivel celular. Perdón. Es el mayor... Vamos a esperar a que termine, por favor. Es el mayor... El mayor regenerador y cicatrizante de la naturaleza también es antiulcerante porque inhibe el crecimiento de la famosa helicobacter pylori y ayuda a regenerar cualquier tipo de mucosa. ¿Vale? Muy importante, ayuda también con la metástasis. ¿Por qué? Por lo mismo, cuando lo que hace es aumentar la cantidad de esas natural killers y hacer que funcione mucho, de manera mucho más potente, pues, afortunadamente podemos evitar ese problema y lógicamente también hace que nos mejoremos tanto del tema de la radio y tema de la quimio y por supuesto recuperarte de cualquier lesión de cualquier tipo. Ayuda a eliminar los metales pesados del organismo, neutraliza las radiaciones nocivas y por último, que no me deja verlo aquí con el tema de Zoom, nos mantiene jóvenes y sanos. Estará fácil, ¿verdad? Esta ya, además, la habéis dicho todos directamente. La aloe vera. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que hemos visto lo que hacen estos cinco nutrientes por separado, pero ¿qué pasa cuando los unimos? Bueno, ahora sale el aloe vera. ¿Qué pasa cuando unimos estas cinco maravillas? Porque es que ya lo hemos visto que por separado son impresionantes. Solo con una es como decir, solo con una ya es suficiente. Pues imagínate cuando une estas cinco maravillas en un solo producto. Pues que evidentemente obtenemos un producto único, pero único, que lo que va a hacer es activar y fortalecer nuestro sistema inmunitario de manera completamente natural, porque ya habéis visto qué composición tiene. Y sobre todo nos va a servir para cualquier tipo de afección del tracto respiratorio. ¿Vale? Siempre recordad que el inmuno es de pulmones sobre todo, ¿vale? Aunque también sirve por supuesto para cistitis o problemas de piel o gastrointestinales, como hemos visto en la composición. Pero lo fuerte es de pulmones hacia arriba y todo lo que termine en itis, ¿vale? Faringitis, laringitis, laotitis, por supuesto, anginas, catarros, gripes, resfriados, COVID, todo lo que entre y vaya directo a inflamar el cuerpo, este producto es esencial. Y por supuesto muy importante porque lo puede tomar toda la familia, desde un niño de tres añitos a un anciano de 120. No hay ningún tipo de problema. Y estamos viendo que este producto no solamente hay que tomarlo cuando uno ya está malo, que por desgracia tenemos esa mentalidad de voy a tomarme las cosas cuando ya he caído. No, señores, este producto lo tenemos que tomar todo simplemente para prevenir, simplemente para evitar caer mal. ¿Qué queremos? ¿Estar con fiebre de 40 en la cama sin poder tragar, respirar o estar malísimo y ahí es cuando no tomamos el producto? No, vamos a evitar. Y con un chupito diario, un vasito de chupito, podemos evitar todo lo que hemos comentado con anterioridad. Y quiero hacer un pequeño inciso porque mirad, tan importantes son los ingredientes como la composición del producto y son dos cosas muy diferentes. Y os voy a poner un ejemplo. Mirad, este verano estaba de casa rural y claro, lo típico, calor, piscina, sale, entra, bebe, aire acondicionado, sale. Y empecé ya a notarme que la garganta, porque es mi punto débil como siempre estoy hablando, pues la garganta empezaba a tocarme y digo, voy a caer. Y ya volvía para Málaga, era la noche, era la noche del sábado y ya nos volvíamos el domingo. Y empecé yo con la garganta, con la nariz cogida y digo, ya me voy a resfriar. Y claro, como es verano, yo no caí en llevarme el inmuno porque uno piensa, yo me voy a resfriar. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que una amiga mía tenía, además todavía tengo aquí el bote, no voy a dar marcas porque no quiero dar marcas, ¿vale? Pero es un producto de herbolario muy bueno que su composición es propóleo, polen, jalea real, equinacea y cúrcuma. ¿Vale? Y tú dices, oye, pues la composición es estupenda, eso es maravilloso. Y como yo no llevaba el inmuno, la muchacha me dijo, tómatelo, que esto es genial. Yo me tomé, porque además pone que te tomes uno al día. Yo me tomé uno y yo seguí igual. Yo decía, bueno, como soy muy grande, dame tres. O sea, porque total, esto es natural, esto no pasa nada, dame tres. Pues yo al día siguiente yo estaba igual de mala, ¿sabes? Yo decía, esto no tira para adelante. Llegué a mi casa con un chupito, de verdad os lo digo, es tomarte un chupito y el problema desaparece. Es que es increíble. Entonces, claro, ¿por qué os estoy contando esta historia que diréis a mí? ¿Qué me importa, Raquel? Pues mirad, por la composición, porque cuando nos ponemos a ver que tú ves que tiene propóleo, jalea real, equinaccia y cúrcuma, tú piensas, eso es una bomba y te pones a ver cuánto tiene de cada, ¿vale? Ahí está la cosa y pone, extracto de propóleo, 50 miligramos, ¿vale? Tú dices, oye, pues son muchos, por casula, ¿no? 50 miligramos es bastante. ¿Sabéis cuánto tiene nuestro inmuno? A que nunca habéis parado a cotillear eso. Yo es que me paraba ahora para la formación, si no tampoco, si no tampoco me hubiera puesto a ver. Pues mirad, nuestro inmuno tiene de propóleo 300 miligramos, ¿vale? En un vasito de chupito. Y este tiene 50. ¿Qué quiere decir? Que es 6 veces más potente, ¿vale? Entonces, claro, yo me podía haber tomado media caja, que es que a mí no me iba a hacer efecto. Yo pensando que con 3 ya se me había ido la pinza y ni me enteré. Claro, te tomas un chupito del inmuno y es igual. Pero con el resto de la composición es la misma, Estoy dando este ejemplo que no es desacreditar a nadie, sino para que cuando veáis otros productos, porque con esta composición hay parecidas, ¿vale? No iguales, porque por supuesto si aloe tiene sus patentes no se le puede copiar, pero vais a ver productos con composiciones muy parecidas. Miradle qué cantidad tienen, porque esto, por ejemplo, de equinácea también tiene 50 miligramos y el nuestro también tiene 300, ¿vale? Entonces, eso es algo también por supuesto a tener en cuenta. Y ya para, bueno, no para terminar ni muchísimo menos, pero también quería haceros ver que aunque por supuesto el inmuno 5 es, vuelvo a repetir, esencial, ¿vale? Esencial para absolutamente todo el mundo que estamos aquí esta noche, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta que este otoño como la cosa viene fuerte no nos puede faltar lo que es el trío la la la, ¿vale? Es decir, no nos puede faltar la mejor defensa, la mejor protección y la mejor ayuda y eso es el inmuno 5, el jugo de aloe y la vitamina C porque ya habéis visto lo que hace la vitamina C por un lado, el aloe por otro, toda la composición del inmuno, pues como la cosa viene fuerte por desgracia vamos a protegernos, vamos a tomarnos un chupito de todo, ¿vale? De cada uno, nuestras dos vitaminas C, recordad, siempre separadas, ¿vale? A lo largo del día para tener nuestro sistema inmunitario a tope y yo os puedo asegurar que es que, que es que vamos, no nos va a fallar en absoluto, en absoluto, porque además lo bueno que tiene ese aloe es que todos los productos ayudan con todo, que es lo que estábamos comentando justamente antes de la reunión. Y aquí es lo que voy a hacer una pequeña encuesta. Vamos a ver cómo me sale, ¿vale? Vamos a ver qué os sale a vosotros porque ya os digo que no tengo ni idea que es la primera vez que lo hago. De todos los productos de nutrición, ¿vale? en teoría vais a poder votarme varias opciones los que según vosotros influyen en el sistema inmunitario o son buenos para el sistema inmunitario, ¿vale? O están saliendo cositas o ha salido algo en la pantalla y podéis ver, pues decir, pues mira, yo creo que, porque hay dos preguntas, porque no me caía todo en una. Pues yo creo que el inmuno sí, evidentemente, pero por ejemplo, pues el ferro no o el DHA, pinchar lo que creáis que sí que afecta al sistema inmunitario de todo lo que es la gama, ¿vale? Aquí ya, yo estoy viendo, mira qué moderno esto, salen directos, el antiosi, el vivemax, ¿qué más, qué más? ¿Alguien más? Que yo sinceramente marcaría todo porque es que todo en sinergia son la bomba, es que la verdad. Exacto. A mí no me sale. Bueno, no os preocupéis simplemente para que veáis que todos los productos de nutrición, ¿vale? Os van a ayudar, os van a ayudar y además me encanta que lo hayáis marcado todo porque yo tenía dudas de que uno decía, pues a lo mejor quizás el que menos que lo hace también puede ser el artialoes, por ejemplo, vamos a finalizar la votación, ¿vale? Y el artialoes uno puede decir, bueno, pues a lo mejor o el, por ejemplo, las cápsulas lunas que quizás están más enfocados, pero sí que es cierto, sí que es cierto que todos, absolutamente todos ayudan. Y alguien tendría alguna pregunta a decir, oye, ¿por qué, por ejemplo, el DHA ayuda? O el omega 6, ¿vale? O porque la cúrcuma sí la sabemos, el linaloes, espero que también, que también sepáis que todo lo bueno que tiene. Pero hay infinidad de productos, todos, todos los productos de ese aloe nos van a ayudar, además de la patología especialmente dedicada para la que se ha compuesto, ¿vale? Como puede ser, pues por ejemplo, el DHA quitar la inflamación, pero el DHA, por ejemplo, es curioso también con el tema del sistema inmunitario, aunque actúa también al quitar esa inflamación, ayuda muchísimo a que el, al funcionamiento de los glóbulos blancos, ayuda con, con la síntesis del glutatión, por ejemplo, que ahora está tan, tan famoso de moda, pues el DHA lo hace, al igual que todos los hongos, el córdites, el reishi, la cúrcuma, ¿vale? El cuminalo, también ayuda con eso, en fin, que hay un montón de productos, todas, toda la gama de nutrición, además de para la patología que sea, va a ayudarte a tener una defensa fuerte y un sistema inmunitario fuerte. Y de verdad, me encantan los buenos alumnos que habéis sido todos, pero ha sido maravilloso, porque, ¿no? Porque me encanta eso, cómo habéis racionado de bien, cómo habéis acertado, porque realmente es toda la gama de nutrición. Así que, como hoy por primera vez en mi vida voy bien de tiempo, vamos a ver, como siempre, lo importante, porque aquí está muy bien que Raquel lleve hablando 40 minutos del sistema inmunitario y de lo maravilloso y estupendo que es la composición del inmuno, la cúrcuma y todo lo que sea, perdón, el propóleo, la quinazia y tal, pero aquí queremos ver resultados y queremos ver testimonios de compañeros, de personas que lo han vivido en sus propias carnes. Entonces, vamos a comenzar con un testimonio de una dermatitis atópica severa en un niño, ¿vale? Y he querido comenzar con este testimonio porque pensamos muchas veces que cuando hablamos del inmuno 5, del jugo de aloe, es pues subir defensas y tal, pero es que también sirve para problemas de piel, como hemos visto cómo actúa la quinazia, cómo actúa la vitamina C, cómo actúa el jugo de aloe, pues si tenemos una reacción alérgica, un problema como es una dermatitis, ahí nuestro inmuno 5 no puede faltar y para eso pues tenemos a nuestra querida Rocío. Rocío, cuéntanos qué pasó en este caso. Hola, buenas noches a todos. Uy, te voy a poner... Buenas noches a todos. Muy buenas, te voy a poner que salga tu cara. Venga. Cuéntanos. Bueno, pues no os lo vais a creer, pero hace justo cuatro semanas en tu formación donde salían tus papás contigo, yo estaba en Roquetas entregándole un maletín a la mamá de esta peque de cuatro añitos que habéis visto en las fotos y ¿por qué le entregué un maletín? Porque no la conocía de nada, me llamó desesperada, es la compañera de trabajo de mi mejor amiga, mi mejor amiga, le habló que tenía una amiga que tenía productos que le podrían ayudar, la señora me llamó y le dije mira, me pillas que solo tengo un maletín en mi casa, dice me da igual, me da igual, estoy desesperada, mi peque lleva así desde que tiene año y medio y llevamos de hospital en hospital, de clínica en clínica, de un guento en un guento, le hacían preparados en la farmacia, corticoides, bueno, medicación, no os quiero aburrir, os podéis imaginar. Total, que allí me presento en casa de una gente que no había visto en mi vida, perdón, que estoy acatarrada hoy, inmuno, sí, 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 por eso, estoy en ello, mira, aquí lo tengo, muy bien, bueno, pues perdonad, pues nada, me presento en casa de esta señora que no conocía de nada, conocía a la pequeña Elizabeth que es las fotos que has puesto tú y le dije, mira, le conté lo del maletín, se hizo el maletín de momento y claro, ¿qué pasó? Que empezó a tomarse el jugo puro completo, la peque se lo tomó, le echaba el gel 95, que venía en el maletín y a los cuatro días, esta foto es de ahora, esta foto que estás poniendo Raquel es de ahora, pero a los cuatro días la peque mejoró, efectivamente, ahí ya se le nota mejoría, vale, pero se le acabó el jugo puro y ¿qué pasó? que le dio un brote, me llamó la mamá corriendo, llorando desesperada, Rocío, no funciona y le dije, sí, sí funcionan, solo que te falta un producto mágico que es el inmuno 5, total, que yo tenía uno en mi casa y se lo llevé y la mamá le ha estado dando el inmuno 5 tres semanas y hoy, hoy, me ha pasado la foto en la que no se le ve ninguna cupita y tiene la piel completamente regenerada, o sea, hoy la mamá me ha llamado llorando esta mañana para darme las gracias, no quiere dar el testimonio de ella porque no habla bien el español y bueno, le da un poquito de vergüenza y me ha dado permiso para decirlo yo, porque de verdad yo estoy emocionada también, como ella. Pues infinitas gracias Rocío, infinitas gracias porque para que veáis que las afecciones de piel, ¿vale? Cuando son de este tipo, el inmuno hay que subir defensas, cuando veáis que hay cualquier tipo de alergia, de cualquier tipo de infección o lo que sea, subir defensas y el inmuno por vía interna es mano de santo. Es verdad que el gel 95 es maravilloso, que la crema neutra es genial, pero si además tomamos nutrición y teniendo en cuenta que es una niña muy pequeñita que lleva tres años prácticamente toda su vida con este problema hay que atacar, es algo, la piel es un órgano muy importante y si podemos atacar también con nutrición, mucho mejor. Pues infinitas gracias Rocío y vamos a pasar a otro testimonio del hijo de una distribuidora muy querida por todos nosotros que la tenemos aquí. así que vamos a ver que nos ha dejado un testimonio en audio, le hemos hecho un pequeño vídeo y a ver que... Hola, me llamo Juan Antonio Ibañez, soy de Almería, mi madre es distribuidora de Sialoes, se llama Luisi y desde pequeño tengo un problema pues he tenido asma y alergia y siempre me levanto con congestión nasal y estornudos, vamos, todas las mañanas. Y llevo casi un año tomando inmuno 5 y a día de hoy ya no me pasa nada de eso, puedo levantarme y no tener esa sensación tan desagradable, así que estoy muy agradecido. Y mirad, ahora que nos cuente un poquito Luisi, mira la cara de madre orgullosa con la babilla, Luisi, nos está llegando la babilla, está aquí. Pero que por desgracia el asma y las alergias son muy comunes, son demasiado comunes y con este producto pues la podemos evitar y mejorar. Cuéntanos un poquito Luisi, porque tu niño dice que ha estado un año tomándolo pero lógicamente no ha tardado un año en ver los resultados ni muchísimo menos, ¿verdad? No, mi hijo empezó a notarlo al instante, esa es la verdad. Y bueno, a él no le falta el inmuno jamás, apenas que ahora empieza más refresca y ya antes de irse a trabajar que trabaja en mercado a las 6 de la mañana lo primero que hace es abrir su frigorífico y tomar su chupito en unos 2 y 5. Pero era terrible, era que de sonarse la nariz siempre roja, los ojos llorosos, fatal. Eso ya no lo tiene, eso ya no lo tiene, es increíble. Pues muchísimas gracias. Perdona que te he cortado, cariño, dime. Sí, es que hay un testimonio muy, muy grande que también es del inmuno a los 5 y es mi suegro. Mi suegro lleva año y medio tal vez sin descansar del jarabe. Tenía insuficiencia respiratoria, la mente ida totalmente y bueno, viene un cuidado ahora que está alucinando porque dice no parece el mismo hombre, yo pensaba que estaba muerto y es con el inmuno a los 5. Y decirte, bueno, deciros que mañana vaya un notario a firmar a los 96 años una escritura de una cuñada suya que sin él no hubiese sido posible. Eso está pasando a día de hoy con el inmuno a los 5. Es que los que hemos visto cómo estaba tu suegro cuando mandaste la foto y cómo está ahora es increíble. Es increíble. Pues ahora por otros 96 años que lo sepas. Si con el inmuno 5 has reaccionado así imagínate cuando le des el Vive Max, ¿sabes? Entonces ya eso es... Es impresionante. Nos alegraba muchísimo. Y muchas gracias, Luisi. Gracias a ti. Y para terminar vamos a compartir también un pequeño videotestimonio de un compañero de Juanma que como no sabía si se podía conectar hoy aquí o no pues nos lo ha mandado en audio y también le hemos hecho un pequeño vídeo y lo he querido sacar por el tema de las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Mirad, cuando tenemos una enfermedad autoinmune todos sabemos que es nuestro propio sistema inmunitario atacando nuestro cuerpo y ahí hay que tener mucho cuidado porque si esa enfermedad no está controlada, ¿vale? Pues si subimos mucho las defensas puede haber un problema. entonces a la hora de las enfermedades autoinmunes como puede ser por ejemplo un lupus, ¿vale? O un lupus descontrolado o una esclerosis múltiple o algo así muy grave y no conozcamos cómo está realmente esa persona de bien o de mal, el inmuno realmente no es recomendable tomarlo porque no conocemos el estado de esa persona, ¿vale? Y vaya que tenga un brote, esté en plena expansión de la enfermedad y si nosotros aumentamos nuestro sistema inmunitario, ahí tenemos un problema. Sin embargo, cuando esa persona tiene un sistema inmunitario a pesar de poseer esa enfermedad pero está controlado porque además está tomando también productos de ese aloe precisamente para controlarlo como es el Munastir 10 que eso es enfermedades autoinmunes, Munastir 10 van cogidos de la manita, ¿vale? No hay ningún problema y aquí os voy a enseñar el vídeo para que para que veáis que que el efecto es inmediato. Hola, me llamo Juanma y bueno, tengo una serie de problemas de salud, alergias, asma y entre ellos una enfermedad autoinmune. Yo tomo productos de ese aloe pero era un poquito reticente con el con el Inmuno 5 y bueno, Raquel me convenció oye, tómetelo, pruébalo, a ver qué tal. Llegó un día que estaba con la garganta súper tocada, con un dolor impresionante y con un solo chupito se me pasó. Entonces, bueno, quería compartir este testimonio sobre todo para las personas que tienen problemas de enfermedades autoinmunes. Podéis estar totalmente tranquilos porque el efecto que tiene el Inmuno 5 es devastador, fue instantáneo. A mí me sorprendió bastante, así que os recomiendo que lo toméis. Un saludo. Pues ya lo estáis viendo. Es que como con esas propiedades que tiene que ya le hemos visto por separados tan potente de suavizar esa garganta, de quitar la inflamación, de mejorar nuestro sistema inmunitario, es tomártelo y ese problema desaparece. Y vuelvo a repetir, él le tenía miedo, es verdad que le tenía mucho respeto al tema del inmuno, pero claro, me llama, es que me duele la garganta, es que estoy medio tonto, es que no sé qué, digo, tómatelo, que no pasa nada, que no pasa nada. Y efectivamente, no pasa nada, a los cinco minutos me volví a llamar de oye, esto es mágico, y digo, pues claro, claro que es mágico. Así que tranquilos por ese tema que lógicamente volvemos a repetir, cuando esa enfermedad autoinmune está controlada y no está en pleno brote o desconocemos la situación de esa persona. Pues familia, hasta aquí hemos llegado hoy, llevamos 50 minutos aquí entre preguntas, respuestas, testimonios, y por supuesto, si alguien tiene algún otro testimonio o quiere preguntar algo, pues damos cinco minutitos más. ¿Podéis quitaros micro? Yo quiero preguntar una cosita. Yo tengo fibromialgia, para la fibromialgia me va bien también, ¿no? Por supuesto. Para la fibromialgia, mira, la fibromialgia queda pendiente una formación de la fibromialgia, llevo diciéndola un año y medio, lo sé, pero es que es tan complejo el tema que tengo que estar ahí preparada. Pero mira, para la fibromialgia el inmuno te viene estupendamente, es decir, te viene para subir tus defensas y tal. Si tú quieres quitarte el dolor, ¿tú estás tomando algo de Cialo, eh? Yo estoy tomando la vitamina C y el, y el, bueno, he tomado, ¿cómo se llama? No me sale el nombre, el azul. El artialoe. El artialoe. Lo he empezado a tomar esta semana, pero ya me he tomado un bote de aloe vera. Pues mira, yo siempre, por mi experiencia, ¿vale? Lo que siempre recomiendo para la fibromialgia, la fibromialgia no se sabe, es una inflamación crónica, no se sabe realmente de dónde viene el problema. Hoy te duele la cabeza, mañana la uña del pie y pasa una mano, no tienes ganas de nada, en fin, es un cúmulo de circunstancias, pero lo que más importa es el dolor. Entonces, ¿qué es lo que quita más rápido el dolor? El artialoe, ¿vale? Entonces, el artialoe, dependiendo del grado de dolor, te puedes tomar uno, dos, tres o cuatro al día, ¿vale? No más, porque, no porque sea malo, ni muchísimo menos, sino porque tu cuerpo no absorbe tanta cantidad de nutrientes, entonces sería tirar el producto. Pero normalmente con dos al día, al principio, para quitar el dolor rápido, va muy bien. Y el Vive Max, ¿vale? Esos dos cogiditos de la mano, porque el Vive Max lo que está haciendo es generar millones de células madres en tu organismo, que van a reparar cualquier daño que exista. Y además, tiene un potentísimo efecto antiinflamatorio y analgésico. Cuando tú lo unes con el poder que tiene el artialoe, eso es magia. Por un lado, estás quitando el dolor, quitando inflamación, y por otro lado, estás reparando cualquier daño que haya, ¿vale? ¿Eso tiene que ser antes de comer o...? Sí, exactamente. Recordar todo, ¿no? Lo único que va con la comida es lo que sea amarillo y en cápsulas. Ah, vale. Omega 3, omega 6, DHA y cominalo, eso es con comida. El resto, con el estómago vacío. ¿Vale? ¿Para qué? Para que vaya directo a la sangre, es lo que hemos hablado antes, para que haga el efecto mucho, mucho más rápido. Y hay compañeros que sí que es cierto que una de las formaciones apareció que a ella, en lugar del Vive Max, le venía mucho mejor el Vitalox. Y fue instantáneo. Que el Vitalox realmente no está recomendado para la fibromialgia, pero a esa persona le vino estupendamente. ¿Vale? Entonces, prueba con el Vive Max, ¿vale? Comienza. Y vas a ver el resultado. Que luego quieres cambiar y, por ejemplo, añadir algún otro antiinflamatorio como es el DHA o quieres probar el Vitalox. Pruébalo. Si la cosa es que lo hemos visto antes, toda la gama de productos te va a ayudar en todo. En todo. ¿Vale? Entonces, ArteAloe y Vive Max para la fibromialgia sí o sí. Hay muchos más, ya dependiendo del grado. Ya puedes, por supuesto, el Munactif, el jugo, el DHA, el Cuminalo, la vitamina C, por haberlo, tienes el catálogo entero. Pero esos dos son indispensables. Y ahora, claro, para subir las defensas y para sentirte también más animada, con más ganas, con más potencia, el Inmune 5. El Inmune 5 me lo tomo, sí. Muy bien. Y yo solo espero, yo solo os pido una cosa, yo solo espero que los 100 participantes que estamos aquí esta noche, todos tengamos Inmune 5 en casa. Es una orden, ¿eh? No os dejo entrar a la próxima reunión si no tenéis el Inmune 5. No, os lo digo de corazón porque hay que protegernos. Es que ya lo hemos pasado muy mal. Ha sido dos años muy duros que han pasado así, pero la vida se pasa. Y tenemos que volver a ser nosotros mismos, a retomar nuestra vida y la única manera es teniendo unas defensas fuertes y que este virus, esta situación, esto sea lo que sea, no nos afecte y estemos y nos volvamos a juntar y abrazar y como en aquellos tiempos pre-COVID del 2019. Raquel, discúlpame. Dime. Yo quería preguntarte una cosita que hay tiempos ya. Dime, dime. Sí. Pues mi hermana tiene artritis rematoide psoriasica. Sí. Entonces el médico le dice que tiene que tener las defensas muy bajitas porque si no esta enfermedad anti-inmune pues le ataca y bueno, se pone fatal, fatal, fatal. Ahora está tomando unas ampollas que le han mandado un médico, el médico, pero claro, yo quería que ella tomara estas cosas, ese aloe. Pero veo que casi todo tiene para subir las defensas. Claro, pero no es subir las defensas, si te fijas, te ayudan con el sistema inmunitario porque mira, cuando hemos hablado de la aloe vera, todo lleva aloe vera, ¿vale? Pero ¿qué es lo bueno que tiene? Que la aloe vera es inmunomodulador, te regula el sistema inmunitario, ¿vale? Entonces, que lógicamente, que si tomas el inmuno 5, que es lo que hablábamos antes, pues ella el inmuno 5 pues no debería tomarlo, más que nada porque desconocemos ese nivel de la enfermedad. Pero el munactif, cuando haya enfermedades autoinmunes, munactif, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso, toda su composición es inmunomoduladora. Entonces, va a venir súper bien para quitar el dolor, para quitar la inflamación, para limpiar y desintoxicar ese cuerpo, ¿vale? Porque esa artritis psoriásica le está produciendo dolor y le está produciendo también todo el tema de la psoriasis. Mucho, mucho. Claro. Entonces, sin miedo, sin miedo en absoluto, puede tomar el inmunomodulador, perdón, el jugo de aloe, el munactif 10, ¿vale? Lo puede tomar y por supuesto en la piel el gel 95, ¿vale? O la crema de la psoriasis. Entonces, con eso, ya verás tú. Yo soy María. Perdón. El DHA también es muy importante, ¿vale? El DHA también es muy importante para la artritis psoriásica. Vale. Muchas gracias, Raquel. Raquel, mi niño, ¿qué tiene con el medio? Por favor, esto parece el consultorio de la doctora Raquel. Pero, perdona un segundito. Mira, María, es que no puedo poner la cámara porque tenemos poca cobertura y si no se me va. No te preocupes. Yo tengo artritis psoriásica porque yo tengo, vamos, yo tenía psoriásica desde los 5 años. O sea que te puedo decir que lo que tú acabas de decir es mano de santo. A mí no me duele nada y yo tenía un dolor de pie impresionante. El monastil, el DHA, el jugo de aloe. Perfecto. Para todos esos dolores que tiene esa señora, vamos, tengo yo, empecé con la menopausia y dije yo, Dios mío, que vamos a empezar con dolores. nada, no me duele nada y lo que te he dicho, yo tenía la artritis psoriásica, yo no la tengo. Genial, María, pues mira, mil gracias. Este testimonio no lo... Perdona, perdona un momentillo. Sí. Buenas noches a todos, soy Yolanda. Sí, Yolanda. Ana, ¿quién ha hablado antes? María, Ana o quién? Acaba de hablar, ¿quién es? María, María de Lore. María, una pregunta, ¿el Artealoe no lo toma? Sí, sí, también, pero el Artealoe empecé a tomarlo y se me quitaron todos los dolores, pero me dio un brote de psoriasis extraño en las articulaciones, en todas las falanges de los dedos y dije, pues detrás del brote viene el dolor. Entonces ya añadí el jugo de aloe, el Munatis 10 y el DHA. Gracias. Eso no me falta, a mí todos los días, cuando la gente dice ¿cuánto tiempo lo tengo que tomar? Yo digo, siempre, no seas loca, no lo dejes. Mientras habla Ana o no, estaban preguntando el tema de las dosis, ¿vale? Ella preguntaba si su hijo de dos años y medio puede tomar el inmuno 5. Sí, por supuestísimo, por supuestísimo y es lo que he visto que te han contestado estupendamente, es decir, para los niños pequeños mirad la medida a partir, es cierto que el inmuno se recomienda a niños ya a partir de dos años, ¿vale? También es cierto, digo, que todos tenemos casos y testimonios de niños más pequeñitos que los han tomado y yo sé que aquí Yolanda, Luis y un montón de compañeras que han vivido eso, ¿vale? Entonces la dosis a partir de los dos años suele ser lo que son las cucharitas de postre, ¿vale? Una cucharita de postre, si es para prevenir una al día, si ya tiene el problema, tres veces al día. En adultos es igual, para prevenir un chupito al día, tienes el problema tres veces al día. Excepto yo, que si yo noto que voy a caer mala, yo cae una botella, pero cae radical y es porque, vuelvo a repetir, que yo soy muy grande, los que me conocéis lo sabéis, soy un caballo maera, como se suele decir. Entonces, pues claro, a mí, chupito, esto no me hace nada. Pero eso sí, yo me lo tomo, además, poquito a poco, eso es muy importante, ¿vale? Recordad que de nada sirve tomarse un vaso entero del inmuno palantre, porque es mucha cantidad de golpes, mejor hacer, tomarse un vaso, pero más repartidito, ¿vale? Un poquito más repartido cada dos por tres, si queréis ir dándole un buchito y es más efectivo así que no tanta cantidad de golpes. Entonces eso, niños pequeños, si son menores de dos años, ¿vale? Y tiene tu niño un añito y está malísimo, en vez de una cucharita de postre, perdón, una cucharita, sí, una cucharita de café, que son más chiquititas, ¿vale? Si ya es mayor, mayor, más de dos añitos de las de postre y la otra, pues ya el chupito directamente, ¿vale? Y tres veces al día, que se lo queréis mezclar con el biberón del agua, se lo podéis mezclar. Si que le queréis echar un poquitito del jugo también, mezclárselo en el biberón del agua, ¿vale? Y que lo vayan bebiendo a lo largo del día y fuera problema. En Málaga hay un médico que es un pediatra, se llama el doctor Herrero, la clínica del doctor Herrero es súper importante aquí en Málaga y él recomienda el inmuno. Y él no tiene nada que ver con cosas naturales, con nada, es un pediatra de toda la vida, pero conoció el producto, le encantó y a todos, a todos los niños se lo recomienda porque, hombre, sabe que lo que hay que hacer es subir esas defensas y merece la pena. Pues familia, yo tengo a muchas madres que siempre tienen a los pequeñillos malos en la guardería y gracias al inmuno 5 que se lo están tomando con cucharillas de postre, lo que hace es que se ponen menos veces malos. Claro, claro, es que es eso, el vídeo del inmuno 5 que visteis que hice, eso está basado en una conversación real de madres hablando de cómo el niño estaba malo y cómo la otra no lo tenía malo, eso es así. Entonces, todas las mamis que conozcáis con niños en la guarde, con niños pequeños y todas las madres en el mundo en general, inmuno 5. Y vuelvo a repetir, todos los participantes, voy a pasar lista, en la próxima formación me tenéis que enseñar el bote del inmuno 5, que lo sepáis, si no, no se entra, no se entra, vamos a poner un guardia en la puerta. Y el que no tenga le reparto yo, que tengo un puñal. Hola, hola Raquel, soy María José, me da tiempo hablar. Venga, un minutito y nos vamos. Sí, mira, es que no tengo la cámara porque llevo dos días metida en la cama, estoy más cabreada que enferma. ¿Por qué? Llevo 5 años y medio en ese aloe, con una alergia, asma, vacunándome 8 años, total, empiezo a tomarme un bote de inmuno en primavera y a mí se me quitó todo, todo. Entonces, ¿qué hago? Que me tomo dos botes al año, en primavera y en otoño. ¿Qué me ha pasado este año? Que por dejar de, porque voy siempre con las prisas, con mi bote en la casa desde hace un mes. No me lo he tomado y he pillado una que no te puedes imaginar, llevo dos días metida en la cama sin salir. Con una gripe, un dolor de garganta y estoy más cabreada que mala. María José, te vamos a dar una colleja, así. A ver si me lo tomo, a ver si me lo tomo y nada, y ya te digo, ha sido, claro, donde yo trabajo, hace fresquito, ahora hace calor y bueno, ahora puedo hablar, pero gracias al inmuno, que es lo que quiero decir. Me he tomado en 24 horas, cada hora levantándome para tomarme un chupito de inmuno. Ya a las 24 horas ya puedo hablar, ya me duele menos el cuerpo, pero ya te digo, desde hace cinco años y medio no me había puesto mala. No tengo alergia, no tengo nada y este año cuando está la gripe peor, la he pillado. Así que haced caso y tomaros como prevención un botecico de inmuno. Muchas gracias. A ti hija mía y María José, coge lo que yo siempre digo del coste del molotov, los que estáis conmigo en los grupos de WhatsApp estáis hartos de escuchar eso, ¿verdad? El coste del molotov es una botella vacía de litros, ¿vale? Esto está vacío, de la botella de agua, echadle como mínimo tres chupitos del Munactif, tres chupitos del Inmuno 5, tres chupitos de jugo de aloe de cualquiera de los jugos de aloe, ¿vale? Da igual, el que más rabia o dé y el resto agua y os lo vais bebiendo a lo largo del día. ¿Vale? Poquito a poco. Eso es mano de santo, pero mano de santo. O sea, así que hazlo de verdad, mézclatelo y porque yo sé que dan, cuando uno está mal uno no tiene ganas de nada, uno no controla horarios, uno no está pendiente del reloj de me tengo que tomar el inmuno, ¿qué hora es? No. Al lado de la mesita de noche, tu botella y porque es muy importante hidratarse, vas bebiendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco y verás como el cambio es radical porque ahí estás metiendo justo los productos más potentes, el jugo, el inmuno, el munactif, ¿vale? Y la vitamina C la vas chupeteando cuando te acuerdes y eso en dos días, en dos días como nueva, ¿vale? No olvidéis el gel frío regal en el pecho, no lo olvidéis. Es verdad, es verdad que es buenísimo para la tos, ¿sabes? Para la tos seca, eso es maravilloso, también. Y para la fiebre, en la planta de los pies, en la frente, vamos, que yo no sé si tenía hasta 40 de fiebre, aquí lo tengo todo, como no tenía munactif 10, me he echado la antiosi que tenía. Estupendo, pues cuando puedas echarle el munactif 10 que eso haga ya bomba y eche todo lo que hay adentro. Pues ponte buena, María José, ponte buena. El jueves, dentro de dos jueves, que tendremos la próxima formación, te quiero ver con la cámara puesta y bailándome. Claro, no, si ya puedo hablar y llevo dos días, pero he estado, vamos, en 24 horas me ha dado ya el subidón. Ya ves, pues nos alegramos muchísimo. Así que gracias siempre a Sialoé. A ti. Besito a todas. Un besito. Pues vamos a ir ya terminando, que iba bien de tiempo, pero ya no. Así que muchísimas gracias por estar de nuevo eso. Un jueves más aquí, que ha sido un placer, que sois los mejores alumnos del mundo mundial y que dentro de dos formaciones os voy a poner a prueba otra vez, que a mí me ha gustado esto, de ver aquí los conocimientos y ver que lo hacéis estupendamente, estupendamente. La próxima vez sí pongo un premio y esas cositas. Muchísimas gracias, Raquel. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Te encargo. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Buenas noches. Adiós. Gracias a todos. Gracias, Raquel. Nada, un placer. Gracias, Raquel. Gracias, feliz. Adiós.